La Asociación Deportiva Nacional de Villar de Guatemala se ha caracterizado por entrenar e involucrar a cientos de jóvenes, hombres y mujeres en la práctica del Villar Deportivo. Un trabajo que se ha logrado realizar en gran medida gracias al involucramiento de distintos centros educativos de toda Guatemala. El Villar como deporte te ofrece beneficios ya que es un juego que requiere de equilibrio y desarrollo de la noción visoespacial. Aumenta la autoestima, siente satisfacción haciendo buenas jugadas y te motiva a mejorar. Es un juego individual donde la persona desarrolla la constancia, ayuda a planear e implementar estrategias, convirtiéndote en el responsable del éxito, como también ayuda a mejorar los vínculos de amistad. Te invitamos a ser parte del futuro de este deporte en Guatemala. Acércate a las sedes departamentales ubicadas en Complejo Deportivo de Quetzaltenango, Complejo Deportivo de Retaluleu, Complejo Deportivo de Totonicapán, Villa Deportiva de Baja Verapaz y la sede central en el interior del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Palco Central. Ven y descubre tus habilidades y destrezas en esta disciplina deportiva. Pasión por Guatemala.